Muy buen día tengan todos mis queridos estudiantes, les habla la profesora Mariel Sahil, hoy vamos a hablar sobre la prueba Mio. Una prueba muy utilizada en el laboratorio de microbiología, como ustedes bien lo saben, para la identificación de algunas cepas de bacterias de la familia Enterobacteria C.A.E. Este medio está compuesto por glucosa, extracto de levadura, pectonas, tricteína, cloridato de ornitirna, púrpura de bromocresol y agarra. Fíjense que las siglas Mio tienen un significado de acuerdo a lo que vamos a ver en el medio. La M significa motilidad, la I indol y la O ornitina, de allí viene la palabra Mio. Si analizamos su composición podemos ver que en el caso de la glucosa es un carbohidrato que es fermentable y como todos sabemos las Enterobacterias son capaces todas de fermentar la glucosa. Este paso de la fermentación de la glucosa en este medio es esencial para que se puedan dar las otras reacciones, sobre todo la reacción donde se involucra la enzima ornitina descarboxilasa. Esa reacción necesita un medio ácido. Ese medio ácido se obtiene una vez que la bacteria fermenta a la glucosa y forma ácidos mixtos. Luego tenemos que este medio tiene extracto de levadura, pectona y tricteína. Estos son elementos que van a darle la base nutriente a este medio para que las bacterias puedan sobrevivir en este tubo. Sin embargo, fíjense que la tricteína tiene un aminoácido llamado trictófano. Ese aminoácido es uno de los sustratos más importantes en este medio que nos va a permitir revelar la producción de indol. Eso lo vamos a explicar un poquito más adelante. Y tenemos entonces la ornitina, obviamente es el sustrato principal de este medio para saber si la bacteria es capaz o no de descarboxilar la ornitina. Y tenemos también la púrpura de bromocresol que es el indicador de pH. Este se va a encargar de virar el color del medio. Una vez que se produzcan los ácidos se va a virar hacia amarillo y cuando haya la alcalinización por la producción de aminas o de pectonas, ya de eso lo vamos a hablar, de pectonas no, del consumo de pectonas también alcaliniza el medio y se forma entonces, se vira a color morado. Y el agar que por supuesto le va a dar la consistencia. Sin embargo, hay que destacar que como en este medio es ideal para que se pueda ver la motilidad, ese agar no puede quedar muy firme, debe ser un agar semisólido. ¿Ok? Vamos a continuar acá con el fundamento. Fíjense que lo primero que les coloco es la motilidad. La motilidad no es más que ver si el microorganismo es capaz de desplazarse, es decir, si tiene flagelos va a ser capaz de crecer no solamente en el inóculo donde se coloca la bacteria, sino hacia los lados. ¿Ok? Entonces va a colocar un poco más turbio, no solamente el inóculo, sino hacia los lados. Y vamos a tener una prueba negativa si no observamos ninguna turbidez, sino solamente el crecimiento, única y exclusivamente donde ha ocurrido el inóculo. ¿Ok? Y hay un detalle que no todas las bacterias mótiles pueden verse la motilidad fácilmente con este medio, porque hay algunas que a pesar de que son mótiles, crecen muy lentamente en el medio. Entonces, estas bacterias es difícil poder demostrar su movilidad utilizando el medio mío. En estos casos es preferible usar otras pruebas o otros métodos. En el caso de otros medios, pudiera ser el medio motilidad o otros métodos como la gota pendiente. Algo muy sencillo, como siempre tener un cultivo líquido de la bacteria y tomamos una gota pendiente, como lo dice allí una gotica, lo colocamos en un portaobjeto, le colocamos un cubreobjeto encima y lo vemos al microscopio. Si hay un movimiento real del microorganismo que atraviesa el campo microscópico, entonces hablamos de que hay un verdadero movimiento allí. También en este medio vamos a poder ver si la bacteria es capaz de producir indol. Fíjense que, ¿cómo la va a producir? Esta bacteria tiene una enzima o debería tener una enzima llamada tritofanasa. Esta enzima es capaz de reducir el tritófano que está en el medio mío. Y eso lo hace a través de una desaminación reductiva formando ciertos compuestos. Entre estos compuestos está el indol, el ácido pirúvico, el amoníaco y, por supuesto, va a generar también energía. Pero el indol es una sustancia que es incolora, entonces tenemos que revelarla de alguna manera. Para esto utilizamos un reactivo que se llama reactivo de Ehrlich o también tenemos el reactivo de COVAX. Ambos contienen un compuesto llamado paradimetil aminovenzaldehído que reacciona con el indol y una vez que ocurre la reacción se va a producir un anillo de color rojo o rojo fucsia. Hay algunas bacterias que producen muchísimo indol y el anillo queda muy bonito, muy visible en el tubo, como por ejemplo Echerichia coli. Pero hay otras bacterias que pueden producir el indol en mínimas cantidades. Entonces por eso hay que tener pendiente que cualquier vestigio que observemos de color se debe considerar como una prueba positiva. Para estos microorganismos que producen pequeñas cantidades de indol se recomienda el uso de reactivo de Ehrlich. ¿Por qué? Porque es más sensible que el reactivo de COVAX. Entonces en esos casos se utiliza preferiblemente Ehrlich. Y otra cosa que es importantísimo en este medio es que debemos revelar el indol de último, es decir, después que ya vimos y anotamos el resultado de la motilidad y que ya observamos el color que tiene el medio para saber y poder descifrar si es ornitina positivo o si es ornitina negativo. ¿Por qué? Porque una vez que coloquemos el reactivo de COVAX o de Ehrlich, ese reactivo va a cambiar el color del tubo. Porque él va migrando, va pasando hacia el fondo del tubo y lo va a cambiar de color. Entonces ya allí perdemos la imagen que teníamos anteriormente. También es importante resaltar entonces que la prueba de indol positiva es la formación de un anillo de color rojo fucsio después de agregar el reactivo de COVAX. Esta reacción se debe ver inmediatamente, es decir, se colocan las goticas, se agita el tubo, ¿ok? Y observamos la formación del color. Esa formación del color hay que verla rápido porque con el tiempo pues este color se va a degradar. Y pues una prueba negativa de indol, pues sencillamente no hay formación de anillo. Simplemente queda el reactivo del color que es, que es un amarillo pálido. Ok, y por último tenemos aquí el otro objetivo que tenemos con este medio que es leer la ornitina. Si la bacteria tiene la enzima ornitina descarboxilasa, entonces va a actuar sobre el grupo carboxilo de este aminoácido y va a formar una amina. Esta amina se llama putresina. Fíjense que este fundamento del mío, sobre todo con lo de la ornitina, se parece mucho al del que ya explicamos en otro video sobre el lía, que era la lisina. ¿Se acuerdan que con la lisina pasaba algo parecido? La lisina descarboxilasa actuaba sobre la lisina y formaba una amina que en ese caso se llama cadaverina. Entonces, y igualmente necesitaban un medio ácido para que esta enzima pudiera actuar. Por eso es que ambos medios tienen glucosa en su composición. Entonces, fíjense que eso se los digo y le hago esa asociación para que les sea más fácil al momento de estudiarse cada uno de los fundamentos de las pruebas, para que vean que todo tiene correlación y que todo se parece. En el caso de la ornitina, fíjense que al igual que el lía, lo vamos a interpretar de manera parecida, porque fíjense que hasta el color de los medios coincide. Fíjense que lía y mío, originalmente el tubo, es de color morado. Y una prueba negativa la vamos a obtener cuando el medio se coloque de color amarillo o podemos tener otra imagen, que es el fondo amarillo y una superficie morada. Al igual que ocurre con lía, esa superficie morada no significa positividad. Esa superficie morada se debe a la utilización de las pectonas que también alcalinizan el medio. Entonces, eso es una prueba negativa. ¿Y cómo sí será positiva? Bueno, cuando tengamos un medio completamente morado. Una buena práctica para ver o si tenemos dudas con el color es comparar con un medio que no esté inoculado para que podamos ver bien el color. ¿Cómo se siembra este tubo? Acuérdense que cada uno de los tubos del bioquimismo no todos se siembran de la misma manera. Este es un taco, ¿ok? Este no tiene bisel ni nada de eso. Este es un taco que es semisólido y lo vamos a sembrar de la siguiente manera. Vamos a agarrar la aguja o el lanza recta y vamos a tomar una porción de la colonia a estudiar y vamos a hacer una punción profunda en línea recta hacia el fondo del tubo. No es recomendable realizar doble punción. Normalmente tendemos a hacer doble punción porque nos parece que el inoculo no es suficiente, pero es preferible que tome el suficiente de una vez, lo que vaya a tomar, y haga una sola punción. ¿Por qué? Porque si usted hace doble punción y justamente no le queda en el mismo sitio, esa imagen puede entonces confundirnos al día siguiente cuando vayamos a revelar nuestra prueba y podemos creer que hay movimiento, ¿ok? Porque entonces se va a ver más grueso en la línea donde hubo el inoculo. Entonces, es una recomendación, una sola punción. Y lo vamos a incubar a 24 horas. Si es necesario, podemos incubar por 48 horas más a 37 grados centígrados en aero biose. Ahora bien, ustedes me van a preguntar, pero bueno, si yo en 24 horas revelé el indol, ¿cómo hago para dejarlo 48 horas más? Ya ese tubo no me sirve. Eso es correcto. Entonces, es aconsejable sacar de forma séptica 2 ml aproximadamente del medio y trasvasarlo a un tubo que esté estéril y realizar allí la prueba de indol. Eso sí, tenemos duda con el ornitina. Acuérdense que el ornitina la vamos a leer primero y la motilidad también. Entonces, si tenemos un poquito de duda con la ornitina, hacemos este procedimiento de pasar un poquito para otro tubo estéril, hacemos la prueba del indol en esta otra prueba, en este otro tubo, perdón. Y podemos dejar entonces el otro tubo original e inclusive si queremos volver a revelar el indol en ese otro tubo el día siguiente, también lo podemos hacer, ¿ok? Eso es un tubo sin inocular, pero una prueba positiva se vería igual. En el caso del tubo que tenemos a la derecha, tenemos un anillo color fucsia en la superficie, donde se ha colocado el reactivo de Kovac o de Erlitz y se ha formado un anillo de indol positivo. Más abajo tenemos una flecha donde podemos ver que el inóculo inicial hay como un crecimiento hacia los lados y eso significa que hay una motilidad positiva. Y más abajo podemos entonces observar que el tubo no está completamente morado, sino está en un color entre amarillo y marrón, y eso nos indica que la prueba está negativa, ¿ok? Entonces esto es más o menos la imagen que vamos a nosotros a observar en el laboratorio cuando realicemos esta prueba. Es muy sencilla y fíjense que en un solo tubo podemos ver tres indicadores importantes para la identificación de nuestras bacterias. Bueno, mis amigos, gracias por estar allí, por escucharme. Yo sé que tengo muchas personas que me están apoyando y gracias por todos sus comentarios en el canal. Estoy muy agradecida de verdad de sentir pues que mis microclases les llegan a ustedes con mucho cariño, porque así lo hago, con ese cariño de querer ayudarlos en sus estudios. Si desean contactarme, microbiologiamarielsa.gmail.com Y si quieren ver más temas en relación a videos, videoclases, pueden visitar más a menudo el canal de YouTube Microbiología Marielsa, o si quieren ver temas teóricos, entonces coloquen en Google, Mariel Salifeder, es un portal donde estoy actualmente publicando temas de microbiología y de otros temas también que no son de microbiología, inmunología, etc. Para que ustedes puedan entonces tener un apoyo por allí. Bueno, como ya ustedes me conocen, mi lema es por qué enseñar es mi pasión y hasta una próxima oportunidad.